Con 24 años, Alicia Jack Caufusi pensaba que tenía toda su vida por delante. Sin embargo, el cansancio, una inflamación constante e irregularidades menstruales la llevaron a consultar al médico. El diagnóstico, cáncer en etapa 3. Los estudios médicos revelaron que la joven, quien radica en Australia, tenía en sus ovarios tumores del tamaño de unas torojas. El padecimiento es terminal y una histerectomía inaplazable le quitó la posibilidad de tener hijos. Me sentí despojada, pensó. Todos sus deseos y objetivos quedaron apretujados en un periodo de tiempo más corto de lo esperado. Los médicos no atinan a saber cuánto le queda de vida. No obstante, Alicia hizo una lista de 72 actividades que realizará con el tiempo que le queda.